¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Si se les pierde este video, pueden encontrarlo fácilmente escribiendo Jorge257. Ese es mi canal. Allí tengo todos los videos. El día de hoy quiero mostrarles cómo instalar, hacer una instalación nueva, limpia, de Windows XP Home. La razón por la que lo quiero poner hoy es porque en uno o otro de mis videos recomendaba que cuando está muy, muy infectada por virus, la mejor solución es reinstalar el sistema operativo. Lo quiero hacer bien, bien rápido el video porque el tiempo es... No queremos perder mucho tiempo. Entonces, una de las primeras pantallas que les va a aparecer es una negra. Si ya está la computadora configurada para empezar de un disco y también ya pusimos el disco, la primera pantalla que va a aparecer va a ser una pantalla así negra como esta. Y este... Va a decir, si no tenía ya sistema operativo, esa es la primera pantalla que va a aparecer. Pero si tenía sistema operativo va a preguntar que te va a dar un segundo para que oprimas diciendo que le presiones cualquier tecla para empezar del disco. Y si se te brinca, la computadora no tiene que empezar del sistema operativo todavía porque esa instalación está dañada. Entonces queremos que empiece del disco y el disco lo veis y puedes trabajar. Esa es la primera pantalla que te va a salir cuando ya está corriendo el disco, la computadora está trabajando solita. Le damos siguiente y esta es la pantalla que sale y todavía el disco estará siendo leído. Entonces no nos tenemos que hacer nada, no nos observamos. Y luego te detiene en esta pantalla. Esta pantalla es la que te pregunta que si quieres instalar, le presiones Enter, que si quieres reparar, le presiones R y que si quieres cancelar todo, F3. Pero en este caso nosotros le damos Enter y va a avanzar. Llega a esta pantalla donde te pregunta si está el acuerdo con Microsoft, que dice que para aceptar el agreement tiene el acuerdo, tienes que presionar la F8. Incluso aquí está donde dice F8. Y luego le damos a la siguiente pantalla. Después de eso, esta pantalla me aparece a mí porque estaba usando un disco de upgrade, pero si es un disco original de nada más el sistema operativo, no tiene que salir. Luego seguimos donde dice esta sección donde están los discos. Aquí te muestro el disco duro. En este caso te va a aparecer, si tú tienes un disco de 80 GB, te va a aparecer 80,000 MB. Y tiene que decir on partition space para más seguro porque muchas veces ya está formateado. Y si está formateado va a aparecer NTFS o FAT. Pero nosotros lo que queremos es, si está formateado tenemos que seguir esas instrucciones que dice delete, borrar con la letra D. Y luego para asegurarnos parece que la letra L. Y lo que queremos es llegar aquí, es nada más borrar las particiones que tengas. Si tienes una partición, dos particiones, tres particiones, cuatro, borralas todas para que se quede nada más una. Ya cuando se quede una tiene que ser on partition space. Y luego le damos enter, enter para seguir. Incluso aquí podemos leer las instrucciones. Y le damos a la siguiente. Esta pantalla me sale a mí porque yo estoy creando una partición. Pero yo no quiero, ustedes no lo van a hacer eso. Ahora, lo mismo. A ustedes les va a aparecer esta pantalla. Donde dice, por ejemplo, que formatear NTFS o formatear FAT. Lo que queremos es formatearlos NTFS. Quick o NTFS normal, pero yo uso Quick. Entonces le damos, sigue. También nos sale, o sea, sí. Después de eso, la computadora va a empezar a copiar todos los archivos. Y esto todo va a ser en esta pantalla azul. Va a ser un montón de copiadero. Un montón de copias, perdón. De archivos. Y nos va a poner en la computadora. Se va a apagar, copiar, terminar copiando. Todavía continúa ella solita. No tienes que hacer nada. Y aquí ya ella la está apagando. Va a apagar la computadora. Y la va a prender. Y prende de esta forma. Ya cuando va prendiendo de esta forma, todavía no acabamos. Ahora sigue en el modo gráfico. En el modo gráfico. Ok. Pantalla de una como esta. Continúa. No hacemos nada. Nada más la observamos. Podemos observar aquí que es 39 minutos. Y seguimos. 39 minutos. 39 minutos. 39 minutos. 37 minutos. La dejas trabajar. La computadora está trabajando solita. Está copiando todos los archivos. Que la computadora va a ocupar para leer el sistema nuevo. Y seguimos. 37, 36, 34. A lo mejor los 33 minutos te detiene en esta pantalla. En esta pantalla donde dice Regional. En Language Options. Es nada más seleccionar el lenguaje. El tipo de teclado. Le das Next. O le das. Configura lo que ocupas. No es nada grave. No es nada que tengas que realmente estar confuso ni nada. Entonces. Y luego brincamos eso. Te va a pedir el usuario. Le puedes poner el nombre tuyo si quieres. La organización no importa. Y aquí. Si es un disco que no era original de la computadora. Este. Te va a pedir el número de clave. De Microsoft. De la compañía de Microsoft. Pero. Aquí es donde mucha gente se detiene. Porque no tiene los números. Porque es alguna copia. Probablemente. Porque el disc. La computadora. Están poniéndola en una computadora. Que no venía equipada con. Con XP. Entonces. Si no tienes ese número. Probablemente no vas a poder seguir. Pero. Este. Si usas un disco original de ella. Ni siquiera esta pantalla va a salir. Después ponemos el número. El nombre de la computadora. Que queramos. Por ejemplo. Aquí mismo te explica. Que si quieres poner David. O Family Room. O le puedes poner a Kitchen. Lo que quieras. Y seguimos. Aquí te pregunto la fecha. No hay problema. Esto casi no es nada. Nomás Next. Y aquí. Network Settings. Typical. Lo que sea. En realidad. Typical está muy bien. Custom. Si quieres hacer unos cambios. Pero Typical está muy bien. Y prácticamente. Eso es todo. Si. 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 ¿Qué es en inglés? Te digo, tengo una versión en español, no más que en este momento no la tengo a la mano, pero para la próxima puedo ponerla en español, si es que la gente está interesada. Si no, en este inglés es suficiente. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Hay muchos, muchos cambios. Entonces, continuamos. Y prácticamente es todo, 19 minutos. Va a aparecer 8 minutos. Prácticamente vuelve a empezar la computadora y ya, cuando ves esta pandilla, ya acaba. En algunos casos te va a pedir al usuario otra vez, ¿qué usuario quién la va a usar? Crear una cuenta, por ejemplo, si yo la voy a usar, mi esposa o mis hijos tengo, les van a usar también una cuenta. Pero eso ya es el usuario. Pero prácticamente ya acabó. Y esto es todo. Y ya esté cuando, cuando ya empezó Windows, ya no ves más que se alcanzó pantallas, por ejemplo, como la de, como esta, perdón. Esta es de Google, la acabo de encontrar. Esa la puedes encontrar. Y ya cuando está así, pues ya acabaste. Eso es todo. Ya yo creo que sí, de aquí ya ustedes pueden saber qué hacer. En el internet da mucha, mucha ayuda. Nada más que lo quise, prácticamente esta información yo la he encontrado en internet. La quise poner en un video. Entonces, este, eso es todo por ahora. Con este termino del tutorial. También tengo mi página de internet. A veces voy a poner más cosas ahí. Pero por el momento, con esto concluyo mi tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.